y amigos como estamos hoy se ahorramos y en esta ocasión les traigo el último regalo del año 2022 se trata de un super pack con toda la recopilación de rooms y hack rooms de super metroid metroid servición fusión a menos r entre algo otro que hay por aquí con una muestra les puedo mostrar algodón de fusión estos son los randoms de metro y fusión también hay aquí toda la recopilación de super metro y como pueden ver es una recopilación bastante grande como pueden ver tiene 353 aquí están la mayoría que he subido al canal voy a probar también entre estos juegos que están he agregado el metro y 3ds que alguno creo que no lo tiene este ya viene desencriptado yo lo uso aquí en mi pc también se puede usar en android en pc lo utilizo con el citra gt como pueden ver vamos a probar medio hasta donde lo he dejado grabado este no lo puedo jugar bien ya que mi teclado es un teclado gamer pero aun asi lo puedo jugar aunque con la configuracion que lo tengo que tirar pocos fps esperas de tenerlo subo al canal aparte de que se me estaba grabando algunas partes esto es para tu armadillo no puedo mostrar como bien donde lo llevo ahorita bien pocos fps me tiran asi me saldría en pantalla completa Uy bueno ganó bastante lento u Si no lo tengo, por favor, es para ser que me lo corres, eh. Yo ya estoy aquí y ahorita también estoy grabando para ser lo que puedo hacer, eh. No sé si es que me lo voy a hacer, pero ya que... ...está cambiando, ya. Cuando estaba corriendo el huevo, como... ...le desmontaban a la misma parte, era porque... ...se juntaban a la misma parte, era porque... ...le había cambiado... ...la configuración de la pantalla. ...la pantalla, esta pantalla se ve a la derecha. Se la había dejado más pequeña, no sé si no, pero no. ...la pantalla, esta pantalla, esta pantalla, esta pantalla, esta pantalla, esta derecha. Se la había dejado más pequeña, no sé si no, pero no, pero no. Al parecer ya no. En este lado. Quick, 7, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 21, 15. Yo ya no, estoy grabando más, oye. por eso tambien esta generando épocos de peso y dejar de ser hepática y el navegador tambien te convierto el navegador este me consume bastante recursos porque no estan suscritos al canal pueden suscribirse y bueno aqui les estoy mostrando todo lo que van de regalo de comida para ustedes como pueden ver este es para android y les mostrare ayer lo que me decia en un video que se vio anteriormente que el Fade Metroid no le agarraba la notificacion que no le agarria y bueno lo voy a hacer le encerro a este el Fade Metroid no le funcionaba me dijeron y bueno quiero ver si lo tengo por aqui y bueno y bueno y bueno y bueno aquí esta hasta ahí por eso utilizando asi abriendo el WienRap abro luego aun asi me funciona siento necesidad de descomprimirlo les voy a mostrar que asi funciona les voy a mostrar que asi funciona para que le salga el mod asi como sale en los videos tiene que elegir el perfil numero 3 este que dice ahí dice el landing site como pueden ver este ya tiene unos segundos de juego esta ya trae el hyper y la velocidad activada como pueden ver pero el botón es que ha configurado de otra forma no estoy acostumbrado a utilizarlos si pero como pueden ver la velocidad activada el botón es que le afecta aquí esta el interfaz el varios cuando salga una marra espacial la empilla trae la empilla ¿vale? no se que porque era si a el es un lo que no se lo puede hacer si si no se lo puede hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Igual me tengo que agregar al otro cliente Ahora lo voy a hacer Vamos a salirnos de este Vamos a cerrar este para que vean que si funciona Este de la horda también Igual lo puedo utilizar Hasta en el archivo comprimido No se que paso Tengo muchas cosas abiertas Acá Ahí está Este es otro mod de la M2R Este es un mod que está bastante bonito No se que paso No se que paso Este es otro mod de la M2R No se que paso No se que paso ¡Suscríbete! para salir al principio del juego a ver si quieren regresarse de algún lugar que está algo lejos del juego para configurarla, aquí le pueden cambiar el idioma y todo los controles, el sonido tiene la opción de multitrack también eso no lo vamos a mover aquí y este está también para Android pero aquí esto no lo puedo probar, aquí está mira, yo lo puedo probar en Bluestar me lo instala y todo, pero eso no lo vamos a probar porque tengo muy saturada mi computadora y abrir Bluestar con el Bandicón abierto va a generar que se trabe la máquina este ya todos lo conocen como pueden ver hay bastantes juegos para entretenerse en el caso de estos este también este también ya está aquí otra vez igual verdad cuando cuando lo descarguen igual ahí lo pueden ver ustedes y este también y este también este mod es bastante corto pero muy interesante me gusta porque la M2R tiene los valores y la vocabilidad es bastante sencillo pero muy bonito no 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 entonces la tecla de espacio creo que es botón de turbo aquí en la tecla de espacio estoy botón de turbo en mi teclado no se puede presionar más de 3 teclas bien parece que no se presiona el de salto pero como es presionando el de disparado no me carga no 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 Con relación con de nosotros con Mf 2013 Estas no las tienen igual Al momento de los 136 Se ve la imposibilidad de PENIST Un juego bastante bonito El FUERO que le esperas Para la primera particular aunque en la configuración del puñón este hay que cambiarla no sé cómo se cambian las configuraciones no tengo ni idea de cómo se cambian las configuraciones porque casi no se cambian las configuraciones aquí vamos a dejar cómo se regresa no sé cuánto tiempo llevo grabando pero 15 minutos aproximadamente les quiero mostrar otro pero no sé cuál estos son una serie que estaba jugando que he hecho algunos videos de ellos pero no me recuerdo cuáles son este creo que no a mí yo creo que lo lo pasé si ahí lo tiene al 100% es fácil para continuar como pueden ver ya tiene todo al 100% el sonido está desactivado no 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 El lenguaje está en francés, te voy a dejar en inglés, regresar, 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 ahora sí ya tienen sonido. Estos sonidos, nos van a despegar más de 30 mil钟, despegar más de 30 mil钟, despegar más de 30 mil钟, despegar más de 10 mil钟. Ahora está en inglés. Aquí tenemos cositas de Donkey Kong, para que van a apreciar este. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no son demasiado lentos para hacerlo, así que no es mi favorito hacer eso. Ahí lleva la bomba dice. Bueno este, ya lo probamos. Vamos a probar algo otro de GBA. Ah, vamos a probar algo más reciente. No, 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 este no es. Este, Another Legend. Me lo han estado pidiendo en el canal, ya subí una parte del video. Pero, esta parte, este rum no lo he compartido todavía. Así que, va como inédito y de regalo de navidad para ustedes. No, 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 no lo habéis visto. Aquí viene el contento. ¡Gracias! No me voy a configurar aquí La música de esta no es muy buena El traje se parece a lo de él Ya trae el... El control... Activado de una vez En esta parte Aquí... Hay una donde puede ir a traer Pero... Tengo que llevarlo Para mi silencio En esta parte En esta parte En esta parte En esta parte Con la parte Desde la parte En la parte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé cuánto llevo tiempo de grabación, amigos, pero, eh, ya llevo casi media hora de grabación y ya estoy grabando algo noche, ya son las ocho y media, eh, vamos a dar, probamos eso, los de SNES no los pruebo, porque ya todos los conocen, este, quiero ver, vamos a cerrar este, el, no sé cuál otro probar, que la mayoría ya los conocen ustedes, y, ah, también aquí les dejé un pack reciente de cero misión, este de Supermetro, y como les dije yo, trae todos los que he subido al canal, y creo que hay algunos que todavía no los he subido, eh, ¿qué más les iba a decir? Creo que sería todo, amigos. No se les olvide dejar su like, y si no están suscritos, suscribirse al canal, eh, eso me ayuda mucho, ya que, al parecer no tengo muchos suscriptores todavía, y, me ayuda mucho a crecer en YouTube también, ¿verdad? Eh, ustedes me ayudan a mí, yo les ayudo a ustedes, como pueden ver, eh, toda la compilación de los juegos, las estaré dejando en el primer comentario, se los voy a dejar como un folder, y, cuando ustedes abran, les va a aparecer así como está aquí, ¿verdad? Eh, para que ustedes elijan cual quieren descargar, en estos fanmades, como pudieron ver, eh, están los, todos estos que están aquí, eh, los fanmades, son estos, vean, les cambié el nombre yo, son estos, vean, Y, les agregue el 3DS también, ¿verdad? El Fade Metroid, los nuevos de Fusion, los nuevos random de Metro y Fusion, eh, los nuevos de Zero Mission, toda la compilación de Super Metro y Hack que tengo hasta el momento, El Metro y Summer Return 3DS, desencriptado, también, como pudieron verlo, ¿verdad? Aunque, me lo corre abajo a pocos FPS en mi computadora, pero, de igual manera, ya se puede jugar, ¿verdad? Eh, tenía otra versión que, eh, se me congelaba cuando lo, lo jugaba, al inicio, se congelaba, parece que mostré en un video, como se congelaba, así que, este ya va mejorado, y va en español también, para que, para los que les gusta jugar en español, ¿verdad? Así que, nada, amigos, muchas gracias, pasen feliz Navidad, y, cuídense mucho, les agradezco, por el apoyo, que me han dado en todo este año, y, nada, así que, muchas gracias, cuídense mucho.